Este fin de semana fue el primero luego de que se determinara abrir de nuevo las calles en el primer cuadro de Morelia. Con ello, se incrementó la movilidad en las avenidas y cruces del Centro Histórico, sobre todo en sábados, cuando las personas acuden más a espacios comerciales. Antes de las 19 horas, que es el horario de cierre de establecimientos, por la avenida Madero se observaba alto flujo de automovilistas. El 27 de diciembre de 2020 inició el cierre de las calles. El pasado 3 de febrero de 2021 se reabrió la circulación. Lo anterior se había tomado como alternativa para tratar de evitar el aumento de casos de COVID-19. Las banquetas de los alrededores de la Catedral, principalmente, fueron punto de reunión, sobre todo para visitantes que aprovechaban para tomarse la foto del recuerdo. Los negocios, como en los últimos días, también acataban las medidas y comenzaron a bajar sus cortinas a las 19 horas. Las normas establecen aún suspender los carnavales, prohibir fiestas patronales, jaripeos, reuniones familiares, misas, además de que no se abrirán antros o bares los fines de semana. Lo que al momento sí está permitido de acuerdo con el decreto es la apertura de cines y teatros con aforo de 25 por ciento. Además, pese a la reapertura de calles, se determinó el cierre de las plazas públicas para que no haya alta concentración de ciudadanos, por lo cual éstas desde hace varios días ya se encuentran cerradas con vallas. Ante ello, las autoridades confían que con la reapertura de las calles que estuvieron bloqueadas, como la Avenida Madero desde Galeana hasta Pino Suárez, la calle Allende desde Galeana hasta Virrey de Mendoza, la calle Abasolo desde Corregidora hasta Ocampo y la calle Morelos Norte desde Ocampo hasta Corregidora, la movilidad no se dispare ya que la intención es que no haya aglomeraciones de personas para disminuir el riesgo de contagio de este coronavirus. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.